de la ciudad de Bucaramanga. Desde Bucaramanga, Extratiempo Radio. Son las once. A esta hora comienza Extratiempo Radio. Noventa minutos para compartir con la mejor audiencia deportiva. Extratiempo Radio. Con la dirección de Sergio Fernando Prada y Javier Orlando Mantilla. Y la participación de Fabián Blanco, Guillermo Díaz, y Willy Peña. Señores, ustedes tienen la sintonía. Ahora ustedes tienen la palabra. Hola amigos, hola, hola, seguidores de Extratiempo, buena mañana, gusto saludarles, aquí estamos en esta fresca mañana, sí, fresca mañana a quienes no viven en Bucaramanga. Les contamos que hoy Bucaramanga ha amanecido fresquita, lluviosa, grisecita, con un clima sumamente agradable. Algunos me han dicho, yo salí a mojarme, uno, yo salí a mojar, comprar algo a la tienda, y me dijeron, lleve chaqueta, y me dijeron, no, que cuento chaqueta, yo hoy me quiero mojar. Y la gente, así me dijeron, bueno, al fin y al cabo, decían los reportes de, de la meteorología, lloverá en marzo, lloverá en abril, pues no, ni en marzo, ni en abril, ya esta semana Dios dijo, mando agua, y ya ha llovido dos veces, y creo que la gente hoy en día ha valorado eso, cosa que antes era como paisaje, y yo he sentido que eso ha caído muy pero muy bien. ¿Qué más, Sergio? ¿Qué cuenta? ¿Qué se dice? Once y unos minuticos. Javier, ¿cómo me le va? Buenos días. Eh, saludos cordial para todos los oyentes. Me he quitado las palabras, Javier. Iba a decir lo mismo. Dije, los especialistas del clima hablaron, los escuché. Willy Peña aquí salió, dijo un día, obviamente basado en el tema de los que saben de la situación, en 40 días. Yo le dije, no, en 36, Willy. Ah, esto no es como determina el ser humano. El que manda aquí, yo no soy ni sacerdote, ni santo, ni pastor, pero el que manda se llama Jesús, que es el único que determina el camino. Todo el mundo aquí dijo, no, eso no, eso en 40 días. Eso, eso se abrió la llavecita cuando el hombre determinó. Así de sencillo. Aquí estamos para hablar del equipo Leopardo. Una novedad. Ya en Colorado, se la ha tenido en nómina viajera, sale de nómina viajera el jugador Rodríguez, de muy pobre presentación. Juan David Rodríguez sale, ingresa ya en Colorado, no es tenido en cuenta, me dicen, yo hice el mi colta, ni tampoco el jugador Leonardo Flores, todavía por parte de Rafael Dudamel. O sea, Leonardo Flores está como rara, ¿no? Rara, ¿no? Lo pidió él, él lo pidió, Javier. Jugador bien catalogado, hablan bien de ese jugador. Bueno, será que el momento no es, no es bueno. Y eso ratifica lo que usted dice de la variante, Sergio, que el cambio de que días fue un cambio por hacer. Porque metió a Juan David y Juan David no produjo nada. ¿Por qué? Y entonces viene la nueva evaluación y por eso lo bajan de nómina. Don Willy Peña. Willy, ¿qué más? ¿Qué cuenta? ¿Qué se dice? Veo que está ahí en audio, ya estará en video. Buena mañana, ¿cómo va? Eh, Javier, eh, ¿cómo me escuchan ahí? Hágale más, bien, pero hágale más larguito porque a veces uno dice bien y a los tres segundos se interfiere. Hágale a ver y nosotros le vamos diciendo. Bueno, saludo a Álvaro por orden de alfabético, Álvaro, eh, Javier, Sergio y Fabián. No, señor, Fabián y Sergio, porque el orden alfabético marca que la E es el primero que la S. Sí, sí, entonces debería ser Álvaro, Fabián, Javier y Sergio. Y Willy de último, Willy de último. Bueno, estoy bajando por la cincuenta y seis, estoy metido hace diez minutos en un trancón que hay aquí en la Puerta del Sol. No hay un policía que regule, no hay un alférez. Estoy parcado hace diez minutos aquí. Terrible, terrible, terrible. Eh, parece ser que el accidente hacia hacia la Puerta del Sol y ya tiene ratico ya eso. Bueno, les cuento esta pequeña anécdota. Estaba haciendo unas vueltas bancarias esta mañana y entonces salí y estaba cayendo un chaparroncito de agua. No era muy fuerte, pero estaba lloviendo el chaparroncito y yo y había dejado el carro, había dejado el carro que Dios, que Dios me regaló porque es un regalo de Dios. Lo había dejado a tres cuadras. Dije, no, me tocó mojarme y entonces arranqué a caminar. Cuando llegué a la esquina, venía un muchacho en muletas. Dije, este no puede correr y yo sí puedo correr. Este se moja más que yo. Vea. Entonces, son las gracias del Señor. Esta agua es bendita, esta agua es bendita y quiera Dios que que para la costa, ¿No? Que para la costa también caiga agüita en todas partes del país. Muy bien, señores. Don Fabián Blanco Suárez. Hola, Fabián, ¿Qué más? ¿Qué cuenta? ¿Qué se dice? Buena mañana. Javier, ¿Cómo está? Un saludo especial a usted, a toda la audiencia de Extratiempo, a los compañeros. Oiga, ¿Sabe quién me escribió? Efraín Arce, el patrullero de RCN. El hombre que reporta, sí, que reporta cómo son el tema de las vías y demás. Me dijo, Fabián, los los escucho, los veo siempre. Esto, le dije, ah, qué bueno, Efraín, no, un saludo, yo lo voy a saludar hoy en el programa, y usted me saluda ahí en el noticiero. Le dije, bueno, sí, un saludo, un saludo a Efraín Arce, a esa hora de la mañana. Oiga, oiga. ¿Ese muchacho es santandereano? No, 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 él es bogotano, él es bogotano, pero. Está pendiente de todas las redes. Sí, y a él le gusta, a él le gusta mucho el fútbol, Javier. Él es bogotano, pero es hincha del fútbol, y bueno, me dice, hoy, bueno, hoy jugará, buscará, igual para, hay que estar informado. Señor Peña, ¿Ustedes qué color tiene la camisa hoy? Porque no lo hemos podido ver. Tengo una camisa celeste. Ah, bueno, gracias a Dios. En peligro. Oiga, esto me llama la atención algo. Escuché las declaraciones del técnico Dudamel ayer, en los diferentes, en extratiempo, en un lado, en el otro, y me llama la atención, ¿Qué dice Dudamel? Es que ustedes me preguntan cuando no pongo a alguien, si estuviera poniendo a alguien, entonces me preguntan por los que no están. Yo, yo hago la pregunta, profesor Dudamel. Listo, Juan David Rodríguez, el último partido no produjo nada. Y Dairon Valencia, ¿Qué ha producido en Bucaramanga? ¿Qué ha producido en los ciento ochenta minutos que que tiene usted al frente de Atlético? No, Fabián. Nada. Y Dairon Valencia, todo apunta mañana a ser a titular nuevamente. Ah, titular. Entonces uno dice, como a son de qué. La terquera, ¿No? La terquera. Sí. A son de qué, la titularidad de Dairon Valencia, pero bueno. Señor, señor Fabián. Dice. Señor Fabián. Se casan con alguien. Eso de ponerlo sí o no, es problema técnica, técnica, dice. Ni es del hincha, ni es del periodista, don José. La próxima vez le vamos a pedir permiso a su merced para poder emitir un concepto. Tengo pregunta, tengo pregunta para Fabián. Cuéntame. ¿Cuántos jugadores nuevos trajo Bucaramanga? Dieciocho. Diecinueve. Dieciocho, diecinueve. Creo que dieciocho. Dieciocho, bueno, dieciocho. Este equipo empezó a entrenar el dos de enero. Y muchos y varios. Acuérdese que desde diciembre. Desde diciembre, ¿No? Sí, pero varios en diciembre. Hay varios en diciembre. Empezamos el dos de enero. Once en diciembre. Bueno, bueno. Entonces, a hoy, ayer treinta y uno, veintinueve días, quítele tres días, cuatro días de viajes, veinticinco días. Ustedes creen que un equipo que metió dieciocho jugadores nuevos en 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 veinticinco días, ya es un equipo conformado. No. Yo creo que estamos siendo apresurados. Tanto el arquero como los defensas, los mediocampistas, necesitan compenetrarse, conocerse un poquito más. ¿Cuántas unidades de trabajo puede tener Dudamel? Doce, quince unidades. Jugamos con millonarios, un equipo que tiene cinco años de estar jugando juntos. Junior tiene más o menos año y medio, dos años con esa nómina, el ochenta por ciento. Entonces, yo creo que estamos apresurados, exigiendo ya, ya salieron a decir ciento ochenta minutos sin hacer gol. Pérese, este equipo, a este técnico, hay que darle, hay que darle un compasito de espera. Hay que darle un compasito de espera. Yo no estoy preocupado. Tenemos técnico, tenemos buena nómina. ¿Por qué la fan? ¿Cuál es la prisa, señores? Porque Willy. Se ha hecho una pregunta y se ha y ha contestado la pregunta. Eh, porque yo escuché que dijo, voy a hacerle una pregunta a Fabián. Y luego hizo la pregunta y contestó todo a su, desde su punto de vista. Esta. Es respetable. Válido. Y aquí no estamos diciendo de que hay que rodar cabezas. No, 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 no. Pero que hay que ajustar cosas. Y cosas como, ¿por qué repetir Dairo Valencia? El resto no hay problema. A ver. Porque él no tiene en cuenta a Leonardo. A Leonardo. A Leonardo. A Leonardo. A Joicer. Mi conta. Porque le voy a. Y le voy a. Y lo de Leonardo Flores es extraño. A mí también me parece raro. Un jugador. Uno. Uno aplaude cosas. Uno aplaude cosas. El funcionamiento defensivo. Va bien. Los laterales van mejorando. El arquero. Esta nómina es mejor. Va bien. Esta nómina es mejor. Claro. El volante central. El volante central Castro. El esfuerzo ya ha cumplido. Bueno. Bueno. Les voy a dar. Hay varias piezas bien. Pero hay algunas que tienen deficiencia. Dairo Valencia para mí es dominó. Es es elemento en deficiencia. Sí, señor. Bueno, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar una, un ejemplo, Javier, Sergio, Fabián, y a los oyentes. Eh, aquí hay un muchacho que nosotros queremos mucho, que tiene buenas condiciones técnicas, que es el hijo de de Pichi Reyes. El que lo, el que estaba, el técnico que estaba, le dio cuarenta y cinco minutos y no lo volvió a poner. No supimos si ese muchacho era bueno, era malo, era regular. A Dairo en Valencia tiene antecedentes de la primera B, tiene talla, ayuda mucho en defensa, en el cabezazo defensivo. Entonces Dudamel se tiene que llenar de argumentos para ponerlo, porque, porque no puede poner de entrada a Zambuesa, porque todavía no está físicamente. Entonces Dudamel tiene la libertad de 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 experimentar si Valencia le da o no le da. Tener la libertad, claro que la tiene, Willy, es que, pues, él es el técnico y él decide a quién pone y a quién no, quién viaja y quién no. Nosotros aquí nos podemos parar en las pestañas y decir, tiene que jugar Pepito Pérez, pero, pero finalmente el que toma la decisión es Dudamel, ¿no? A Nelson Reyes, un técnico, lo puso cuarenta y cinco minutos y no lo volvió a poner. No le dio la oportunidad de afianciarse, de 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 saber, de mostrar sus condiciones con cuarenta y cinco minutos. Entonces, Dudamel está dando dos, tres partidos, dice, no, yo ya te di la oportunidad y no, y no fuiste capaz. Y Dayron Valencia lleva un semestre. Correcto. Y en ese semestre jugó por lo menos unos quince partidos. Y si mal no estoy, en los dos partidos, en los dos partidos. Un gol, solamente. Le he escuchado, sí, en el primero frente a Envigado. Le he escuchado la frase, Willy, gánate la plata, Dayron, gánate la plata. Sí, claro, claro. A mí me parece, yo veo a Dayron Valencia con un pecho frío. Me parece que él no siente, él no siente, pero, pero, pero póngale cuidado, Dayron Valencia es importante en la parte defensiva, saca mucho. Entonces, que lo metan, entonces que lo metan de zaguero central, Willy. Y, 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 y el semestre pasado, ¿cuántas asistencias hizo? Creo que una o dos, como dos asistencias de un gol. Entonces, lo que pasa es que es un muchacho joven que viene de la vida, hay que llevarlo poco a poco. Es lo mismo que Misael Martínez. Entonces, los jugadores tienen sus oportunidades. Propósito, Misael está lesionado. Ganando o perdiendo, ganando o perdiendo, se le van a decir las cosas al joven Dudanel. Así esté de líder, se le dirán. Se le dará la felicitación, se le hará el alabo, se le hará lo que sea. Así. Pero también tenemos la crítica que es fundamental y lo tenemos que hacer. ¿Por qué se equivoca como ser humano? Yo insisto, yo insisto en algo. Para mí es un acierto, es un acierto en la que él se jugó y en esa partida. ¿En qué jugador? En el lateral derecho. Ese jugador llegó con dudas, él lo, él se afianzó, él se convenció, él lo puso en toda la pretemporada, y a hoy, ese muchacho, ah, que por ahí nos metieron tres o cuatro balones. Pero a mí me parece que el jugador, en esa postura, lo ha hecho bien. Y esa fue cuota de Dudamel, la puso, está pasando bien. Entonces, en esa, bacano, bacano, se le aplaude, ¿sí o no? Claro, ha jugado bien, los 180 minutos, hay que ser justos. Va bien, ah, que cometió unos errores en una entrega de una pelota, pero va, va mejor que, si uno lo evalúa de uno a diez, va pasando, va bien. El tema, el tema del equipo de Dudamel es desde ahí, desde Fabri Castro, hacia. Hacia arriba. Sí. Los que hablábamos. Diferentes, por diferentes razones. Exactamente. Porque Dairon Valencia, como dice el relator, está entonces, eh, ocupado de de defender y no de atacar, porque el el señor Fabián Zambuesa ha 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 hecho un par de de chispacitos y y no más, porque el delantero tuvo algunas en Barranquilla, otra frente a Medellín y no, frente a Millonarios, por diferentes razones, pero el problema está es digamos, medio equipo me parece que que está bien bien armadito, de ahí en adelante no se ha visto el el trabajo. El señor Peña es litigante, es un buen abogado, no sé, le pregunto porque desconozco, Dairon Valencia contrató sus servicios para que lo defienda señor Peña, le pregunto. No porque usted lo estaba defendiendo, yo le pregunto, pero ya en última ya le iba, terminó bajándole la caña de pecho frío. Sí, porque el señor Peña es un buen litigante, es un hombre que ha ganado varios procesos, entonces yo le pregunto, Dairon lo llamó y le dijo, oiga, lo contrato como abogado señor Peña. Le estoy le estoy respondiendo que a mí no me gusta Dairon Valencia, me parece que le falta actitud, sí, pero el técnico tiene las razones para ponerlo, por algo que que no debo decir, el técnico lo tiene todos los días y nosotros lo vemos cada tres o cuatro días y lo vemos muy poco, entonces yo lo que defiendo es la posición del técnico, él él pone a jugar, los técnicos ponen a jugar para ganar los partidos, yo no creo que nadie es alineación. Pero a veces se equivocan, a veces se equivocan, porque son seres humanos. Ellos buscan cómo ganar el partido, pero a veces se vuelven, la terquedad los vuelve ciegos. Sí, sí, sí. Y a veces están negados también, ¿no? A veces hacen lo que tienen que hacer y pero no se da. Sergio Fustiga, Sergio Fustiga, que sacaron al Dair Zárate, sí, el domingo para meter a a a a a Juan David Rodríguez. Pero es el concepto del técnico, del asistente del técnico, oiga, necesitamos, se nos está viniendo millonario, necesitamos taponar más, necesitamos recuperar la mitad de la cancha, y y de pronto en esa función no estaba rindiendo mucho Zárate, o estaba un poquito mermado físicamente por la altura del partido, por el minuto. Y entonces. Y tres días después bajan a Rodríguez del siguiente. Solución ya no solución. O en la lectura del juego. No, no, porque el rival, el rival es diferente, la temperatura es diferente, y porque, y porque él, en el entrenamiento, los dos técnicos y asistentes, pueden, vieron otra posibilidad, vamos a probar, a ver qué nos da Colorado. Al fin y al cabo, Colorado viene por recomendación de un tema, un tema, un tema vulgar de mayor, un tema vulgar de mayor, analicen esto, me puse a mirar el calendario, usted puede creer que Santa Fe jugó el martes, y vuelve a jugar hasta el próximo martes, y Bucaramanga va a cerrar la fecha viernes, Santa Fe va a tener ocho días de descanso, Bucaramanga tiene cuatro días de descanso. Con viaje, con dos días de descanso, Santa Fe no se movió de Bogotá. ¿Cómo benefician a los equipos de la capital, no? ¿Cómo benefician? Y digo, abriendo rueda de prensa, hizo ese comentario. ¿Cómo benefician? Que no le había gustado ese pedacito de... ¿Cómo benefician? Yo me puse para mirar el calendario, yo no, la verdad no he escuchado de Bamel, y me puse, y dije, oiga, pero mire esto, ocho días para Santa Fe, cuatro días para el Bucaramanga. Te quiero recordar, Sergio, a nuestros internautas, que en buen número están ya, ¿qué numerito tenemos ahí, Sergio? ¿Usted qué tiene? Ciento noventa y tres personas. Bueno, esos ciento noventa y tres, que en un segundo serán doscientos y más. Les quiero recordar, y por YouTube otro buen número significativo, les quiero decir que esta camisa, esta, ustedes observan acá, esta camisa. Muy bonita. Esta camisa. Muy linda. Ustedes observan aquí, por delante, por detrás, esta camisa, será para uno de ustedes, será para uno de ustedes, esta la entregamos mañana, mañana se llama viernes, vuélvanse seguidores de nuestro canal de YouTube, estamos como Extratiempo Plus en YouTube, Extratiempo Plus, y uno de ustedes va a ser ganador, y visiten la página en Instagram de Kepsu, arroba Kepsu Colombia, vuélvanse seguidores de arroba Kepsu Colombia, y ustedes, uno de ustedes va a ganarse esta bonita camisa. Ah, Sergio, usted me decía que Kepsu va a ser, eh. Claro. Que llamémosle, apoyo. Apoyo de la barra de los hermanos Escobar. De la barra de los hermanos Escobar. Sí, señor. Qué bueno, qué chévere, entonces la barra de los hermanos Escobar será vestida por Kepsu. Qué bueno, qué chévere, bacana la cosa. Don Escobar Tobar, saludos desde Utah. Carlos Herrera, la de Mayor Determina, lo mejor para Millonarios y Santa Fe. Ricardo Jesús Prada. Dudamel ya está descartando jugadores, eso es bueno. Wilmer Ramírez, bastantes equipos del mundo juegan cada tres días y les va muy bien. Ojo, ayer César Farías hizo un experimento. Dejó a los veteranos en Cali, se llevó una plantilla casi que nueva para la ciudad de Ibagué, perdió 2-1, casi él, o tenía dos jugadores que han estado en la goleada frente a Nacional, nueve jugadores nuevos de los 11 y perdió 2-1. Ayer César Farías con América de Cali en la ciudad de Ibagué. En algún momento, Javier, en algún momento, pudo haber sido 3-0, porque parece que le anularon el tercero y ya 3-0, ya la cosa pintaba apagoleada, ¿no? De esas, vea, de eso que usted dice, Sergio, William. Tavo bien Chaverra, ¿no? Muy bien, muy bien. De eso que usted dice de las anuladas, están estas dos gráficas, estas dos fotos, producción. A ver. Fotos que vuelvo y digo, son las famosas determinaciones del bar, que las muestran y generan en más dudas. Mira, esa es una de las esas es una de las jugadas, fueron dos la jugada de del de Lucas González. Ajá. Sí, el tercer gol. El delantero. El tercero. Que que da rebote el arquero Soto. Sí. Y y él termina. Llega Lucas González, la define. Sí. Correcto. Mire, dice uno, bueno, y ahí que de ahí que determina la famosa raya, miren el pie de los dos jugadores. Mire, a ver, dígame eso. ¿Quién es el que está adelantado? Ah. Entonces fuera fuera de lugar tecnológico. Sí. Y esta otra y la otra producción. La otra. Esta es una. La otra, por favor, ya ya la coloca. Que vuelve. Esta otra. Miren la raya. Dígame qué determina eso. ¿Qué aclara eso? No, nada. Es que es que es más el jugador. Es que no es claro porque el jugador de América está tapando la cámara de y la posición de Lucas González delantero de de Tolima yo anoche cuando la posee lo mismo, sí. Eso es lo que determinan, trazan la raya, y el día del Bucaramanga con fue con Junior, que trazaron la famosa raya. Sí. La misma historia. Dice uno, venga, pero ¿qué es lo que determinan? Cuando cuando el gol. En el gol de vaca. Claro, cuando el gol que la trazan, bueno, ¿y esto qué es lo que dice? Esto fuera de lugar, esto no fuera de lugar, ¿qué es? Y la verdad eso es uno, genios, los que están sentados al frente de la tecnología del bar. William García Vera nos saluda desde Suratá, dice buenos días, hasta tiempo, Javier, el técnico, se está contradiciendo lo que dice, y si los jugadores no rinden, pues que haya cambios, dice William. Alberto Osorio está en sintonía, don Alberto Osorio Castaño, Juan Carlos Camacho Gelbes, Pedro Antonio Rodríguez, Cristiano Ortiz, bueno, toda la gente sintonía. Hoy es primero de febrero y tengo acá en la agenda cumpliendo años y para reseñar, hola, a propósito, ayer que no leímos la lista, Sergio, ayer cumplía años de haberse ido al cielo el ingeniero Luis Alberto Acevedo, ¿no? Diecisiete años. Diecisiete años. Hoy cumple años Alexis Enríquez, mil novecientos ochenta y tres, cuarenta y un años para él. Vale. Hoy en día, asistente técnico de Lucas González, que tendrá nuevo puesto en el diario AS, será analista de fútbol. Robinson Muñoz, el lateral, ¿ese tuvo un paso por Bucaramanga? Sí. Pero este es el lateral o el o el defensor central. Ah, no sé, Robinson. El que pasó por Bucaramanga es el lateral. Era el lateral, sí. Que jugó en Nacional. Este es del año ochenta y uno. Sí. Este tiene cuarenta y tres años. Debe ser ese. Debe ser ese, Javier. El otro era más alto y era defensor central y jugó en Uruguay. Ese jugador ese Robinson Muñoz no le fue bien aquí tampoco, ¿no? No. Venía de Nacional, pero. No le fue bien. Hoy cumple años el Conejo Pérez, el mexicano arquero, cincuenta y uno para él. Bueno, algún día, algún día sonó para venir al Bucaramanga cuando era dueño el señor García, el mexicano, sonó el Conejo Pérez y sonó Luis el. Hernández. El pájaro Hernández. El pájaro Hernández. Un día como hoy murió Luis Aragonés en el dos mil catorce, hoy hace diez años. Papá Pitufo. Un emblemático del fútbol español, un hombre con la grandeza de cualquiera. Le dio la primera Eurocopa. Eurocopa. En el dos mil ocho. Nelino Tapia, treinta y tres años. Ya creo que está sin equipo, ¿no? La última vez estaba en la mina de sin equipos. ¿Jaguárez no estaba? Él estuvo en Boyacá, chico. Y recuerdo que la vez pasada. Jaguárez. Recuerdo cuando leí la nómina, ¿se acuerda? El semestre pasado de los sin equipo. Sí. Él estaba ahí. Estaba ahí. Pablo da Silva. Pablo da Silva, mil novecientos ochenta. Este era, este era, este era, Pablo da Silva era el paraguayo, el defensor central. Cuarenta y cuatro sus años. Un hincha, Germán González, hincha que siempre va a la tribuna de sombra general, alto él. Siempre. Trabaja, trabaja en el edificio de Caracol. O sea, se ve hoy Gómez. En el edificio de Estratiempo. Sí, señor. Y cierro lista a dos daticos. Uno, un día como hoy nacía José Luis Cuchufo, él ya murió, pero él nació un día como hoy. Y cierro la lista de cumplimentados con un grande, 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 goleadorzote. Gabriel Omar Batistuta. Un día como hoy. Qué goleador, ¿no? Uy, sí. Sesenta y nueve, es decir, cinco, cinco para él. Lo, el video de. Sí. Sí, sí, a nombre de quién. No, 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 el video que hay de Batistuta hablando de por qué él puso a su hijo a trabajar una fotocopiadora. Es, eh, nos debe servir a a muchos que somos padres porque le dicen, pero Batistuta, usted cómo pone a su hijo a trabajar una fotocopiadora y si usted tiene plata. Entonces le dice, sí, yo tengo plata, Dios, y y cuando yo me muera esa plata va a ser de de mis hijos. Pero es que cuando yo me muera, ellos tienen que saber el valor de la plata. Qué bueno. Ellos deben saber cuánto cuesta. Lo de menos es comprarle el carro porque él le está trabajando, estaba trabajando para comprarse un carro porque él quería comprarse un carro y Batistuta le dijo, ¿quieres su carro? Ah, bueno, trabaje y cómpreselo. Yo pudiera comprarle un carro, claro que puedo comprarle un carro, pero pero no lo va a valorar cuando él tenga su carro y y se dé cuenta de lo que de lo que le costó, le le va a encontrar mayor aprecio a las cosas. Eh, señores, hoy estamos saliendo por Extratiempo Plus de YouTube, ayer no teníamos, no teníamos esa conexión, tenemos sesenta y seis usuarios, Jesús Lozano, le envía saludos. Ayer también, güey. Ayer también. Claro. Yo no lo pude, yo no lo pude conectar, me aparecía en las cinco, me aparecía en las cinco del día, y hoy sí entró rapidito. Sesenta y seis usuarios, hay, hay un señor que se llama Javier Lozano, que le envía saludos a Fabián y le da unos consejos. Nelson Arciniegas, allá la buenos días. Eh, Nelson Arciniegas, buenos días, señores, les hablo desde Cabrera, ¿por qué los tres comentan en contra de Willy? Pregunta el señor. No, es, ese, son estilos, y es la temática, es sí, es la temática, pero aquí no hay ninguna. Normalmente el güey siempre está de acuerdo con los tres, normalmente eso sucede. Sí. A veces quedamos dos, dos, a veces escribe. A veces el güey queda, eh, gana todo, eso es como todo. Javier Lozano escribe, le felicito a Javier Mantilla por sus notas periodísticas como la de los amigos con el invidente, haga más de esas notas y le irá muy bien. Buen trabajo, Javier. Escribe su tocayo, Javier Lozano. Y María, María, temperatura muy alta en Montería. Saludos, Mauricio Arisa, imagínese Montería. Mauricio Arisa, chinche. Incha búcaro. Abrazo para chinche. Oiga, ¿cuánto está la temperatura? Tendremos reportero en la ciudad de Montería, ahí pegado a la raya con Mauricio Arisa, debutará Mauricio, preguntará a Mauricio Arisa desde la raya allá en Montería. Javier, Gran Bróster tiene un mensaje para todos los cibernautas. Hay promoción, ocho presas. Mauricio Arisa, mire cómo la cambió, ¿ah? Ocho presas, gaseosa al litro, papa cocida, cuatro bolitas de queso, cuarenta y seis mil quinientos pesos en Provenza, en el centro comercial La Cuesta, y en el poblado, en Gran Bróster, exquisito apoyo a la bróster, por cuarenta y seis mil quinientos pesos, marquen seiscientos siete, seis treinta y uno veinte veinte, o el seiscientos siete, seis cuarenta y seis, veintiuno veintitrés. Pida su domicilio en Gran Bróster y aproveche esta promoción. Yo creo que es el mejor bróster de la ciudad. Es exquisito, es muy bueno, muy bueno. Le cuento que es muy bueno, y el asado, a mí me gusta más el asado, pero ¿sabe qué me llama la atención? Yo voy al de Provenza. Pero es que usted no ha probado el bróster, eh, Willy. Sí, sí, yo probé el bróster. Pero yo voy al de Provenza. A los viejitos, a los viejitos no les gusta mucho el frito y tal. Recuerde que el señor Edgar y yo tenemos la misma edad. No, mi papá es menor que usted. Yo voy a Provenza porque es el que más cerca me queda. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Cómo lo atienden a uno? Oiga, qué rico, cómo lo atienden a uno. No, porque usted llega a otras partes, ¿qué quiere? No, con el hablado santanderiano. Allá en el gran bóster de Provenza lo atienden a uno muy bien. Ayer me llamó. ¿Quién lo llamó? Chaparrón y Capulina. Y no lo llamó y no lo llamó el doctor Octavio. El el doctor Octavio no me llamó. Yo pensé que me iba a llamar el doctor Octavio, pero no me llamó. Les mandó saludos. Estaba Chaparrón estaba algo molesto y Capulina estaba susceptible ayer. Pausa, ya venimos. En el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento, con dos habitaciones, dos baños, wifi, parqueadero cubierto, en un conjunto que tiene dos piscinas, tres jacuzzi, solarium, y zona de juegos infantiles. ¿Quiere más? Mejor llámenos. Tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés. Tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés. No solo los arqueros llegan a todos los rincones. Betray también, porque tiene más de cincuenta y tres mil puntos de venta en todo el país, para que tú recargues y retires. Betplay, autoriza coljuegos. En Santander, el chance manual es ilegal y da cárcel. Juegue chance sistematizado en los puntos de venta a la perla, y denuncie a quienes les fomentan la ilegalidad. La perla lo tiene todo, y todo es para ti. Babydress y Kaoi Wow, producto ciento por ciento colombiano. Babydress y Kaoi Wow, hecho aquí. La ropa para la gente, entre seis meses y catorce años. Babydress y Kaoi Wow, hecho aquí. Por eso. Tú robas Babydress. Carolina, veinticinco años. Aries, emprendedora, soñadora. Pero, ¿quién no lo es cuando se gana doscientos ochenta millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza coljuegos. Restaurante La Carreta, la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de sesenta años como la mejor parrilla internacional. Atendemos sus reuniones sociales y empresariales, salones con la capacidad y confort que mereces. La Carreta. Descubre la auténtica comida china en el corazón de Bucaramanga. Embajada China, fusión perfecta de tradición y creatividad. Cada bocado es una explosión de sabores que te transportará al lejano oriente. Nuestro ambiente acogedor y servicio excepcional hacen de cada visita algo especial, creando experiencias inolvidables. Restaurante Embajada China, la comida china que te encanta. En Carnes Jason, no solo le ofrecemos lo mejor en carnes de novillo, pollo, cerdo, cabro, empacadas al vacío, sino que ahora tenemos mercado fresco de primera calidad. Frutas, verduras, legumbres y se lo entregamos en la puerta de su casa. Paguen efectivo por Neki o Bancolombia. Domicilios de nueve AM a nueve PM de lunes a sábado. Domingos de tres PM a nueve PM. Trescientos uno tres once veinte cero siete. Trescientos uno tres once veinte cero siete. Un domicilio de confianza. Carnes Jason. Deportivos Ketsu es diseños exclusivos tecnología, mano de obra santandereana costura de alta calidad y cumplimiento. Deportivos Ketsu viste la barriada en el oriente colombiano. Su equipo marca la diferencia con Deportivos Ketsu. En redes estamos como arroba Ketsu Colombia. Somos Exprecar, una empresa santandereana con más de 30 años de experiencia. Nos encargamos de brindarle el mejor servicio de transporte de carga en el oriente colombiano. Contamos con una flota de más de 70 vehículos, monitoreado las 24 horas del día. En transportes Exprecar nos especializamos por entregar su mercancía a tiempo y en óptimas condiciones. Además tenemos un sistema tecnológico donde usted sabe dónde está su mercancía en todo momento. Exprecar, el mejor aliado para tu empresa en los santanderes. Omar Durán, fisioterapia energética integrativa de Colombia. Técnicas de alta efectividad. En una sesión percibe el cambio. Acupuntura en abdomen y ombligo. Acupuntura de Yamamoto. Muxibustión japonesa. Entrenamiento isoinercial para fortalecimiento muscular y potencia. Omar Durán, el mejor recuperador deportivo del oriente colombiano. Carrera 28-120-23. Bosque del Payador. Reserve su cita al WhatsApp 315-927-3540. Dicen que la tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.camaradirecta.com Delfines Fútbol Club solo trae tu talento y nuestros profesores te enseñarán a ser el mejor. Delfines Fútbol Club con profesores licenciados. Entrenamiento de lunes a sábado de 2 a 4 de la tarde en Cajazán, Campo Alegre, en el Estadio Álvaro Gómez y en la Cancha Marte. Comunícate ya con Delfines Fútbol Club. 314-592-8426. Delfines Fútbol Club, el club que está de moda. Este es el mejor bróster del mundo. Y lo digo, que he probado pollos así en Estados Unidos y no cambio ese sabor. Vean, buen comentario de Carlos, que vive en Nueva York. Sí, aquí había un pollo, la brosa tradicional, muy bueno, el de José Luis. José Luis. Pero para mí le han bajado un poquito la calidad. Venga, Javier, tengo una idea, porque tenemos la camiseta de Ketsu. Prontamente debe llegar la camiseta para el narrador. Tengo una idea, Javier, que nos escriba la gente y nos diga quién hace, quién hace el primer gol de Bucaramanga mañana. Y el que le pegue al perrito se gana la camiseta. Sugerencia. ¿Entre quiénes, no? Porque algunos coinciden. Pueden repetir. Ah, sí, claro. Ah, no, no, no. No, pero yo dije que fue Pedrito. Sí, hermano, pero como usted dijo, siete más dijeron. O sea, la Montoya tiene un mensaje para todos ustedes. El señor Peña me hizo caso y me dijo, señor Plata, me voy el fin de semana. Como el Bucaramanga juega el viernes, me voy el sábado para la Montoya con la negra. Ya le dije, la voy a invitar. Tercera luna de miel. Eso es una belleza cuando uno vive enamorado de su mujer. 316-876-3242. Ahí, pegadito a Curití, queda Hotel La Montoya. Unas habitaciones espectaculares. Comida exquisita. Cuatrimotos, caballo, fogata, piscina. Espectacular en Hotel La Montoya. 316-876-3242. Haga su reserva ya. La gente empezó a escribir ya por el Face. Y entonces, por ejemplo, el gol lo hace el caballo Marquez, dice Eider Patiño. Aquí habían antes escrito Jorge Iván García. El gol lo hace Arango. Juan Manuel Rivas, Zambuesa. Brandon Caro, el primer gol, lo hará Inestrosa. Pero así es difícil, Willy. No, no, no. El chat, que lo manden al chat. Yo pensaría que lo mandaran al chat en audio. Sí. El equipo está en la oficina. Sí. Y podrá mañana, bueno, con calma se revisará. Ah, bueno, después del partido y se revisará. ¿Cómo es el número? ¿Cómo es el número? 318-855-3426. Ya lo pone. Sí, yo quiero ir dando la tarea. Álvaro, que lo ponga en caracteres. 318-855-3426. Nos dice, nos dice, nos dice, no va a llegar como el amigo, ¿no? Sergio Prada. Nos dice, me llamo fulano de tal, el gol para mí lo marcará tal jugador. Sí. Déjeme saludar a la doctora Liliana. Llegó hoy como un pollito mojado a la oficina. Se alcanzó a mojar el cabello. ¿Cómo se llama ella? La doctora Liliana Cuadros, abogada. Ah, ok. Y la doctora Lady, que nos están escuchando, en su bufete de abogados, ahí en Cosas Mollas. Saludo para ellas. Mira, pues. Una rapidita de jugadores colombianos en el mundo. Tomás Ángel, el paisa, que había salido de Nacional, que no habían llegado de acuerdo en tema de su continuidad laboral. Que sonaba para la América. Nuevo jugador de Los Ángeles en la MLS. Se cayó de patrán ese muchacho. Está interesado nuevamente en los servicios de Edu Aratuesta. Eso se llama relaciones de su padre. Ya. Claro. Los Ángeles, ¿ya la sí? No, Los Ángeles. Los Ángeles FC. Ah, Los Ángeles FC. Jerry Mina, lo que advertíamos ayer de Jerry Mina, tiene efectivamente Cagliari, su nueva casa deportiva en el fútbol europeo. Ya viene bajando el hombre, ¿no? Ajá. Y Óscar Estupiñano, pero, todo indica que será nuevo jugador del Bahía de Brasil. Sería compañero de Santiago Arias. Y le entrego una aquí de la comarca. Juan Sebastián Serrano, un muchacho barranqueño. Será nuevo arquero de Progreso de Honduras. Estuvo en la Cancha Marte, en la Alianza Petrolera. Se va al fútbol hondureño. Juan Sebastián Serrano, es un muchacho joven. Es bien joven. Y tuvo posibilidad de tapar en la Alianza Petrolera. Y jugó dos torneos de la Cancha Marte. Edwin Cetré, nuevo jugador de Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la Plata. Hace 24 años, en Barcelona, se hizo la negociación a un restaurante para contratar a Messi, que tenía 13 añitos. El hecho es que ese convenio se hizo en una servilleta del restaurante. Esa servilleta la han conservado y hoy sale a subasta. El precio base para la venta, 400 mil dólares, el que quiera tener. ¿Barato? Ahí arranca, ¿no? En 400 mil dólares. Y puede subir a uno o dos millones. ¿Qué sé yo? ¿Usted donde tuviera los 400 mil dólares la compraría, señor Peña? Ni por la coneja. Así decía mi abuela. Imagínala, deje. Imagínala, deje. Así decía mi abuela, deje para descargarme. Ni por la coneja, mijito. Imagínala, deje por ahí la coja de Danielita. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! O como hace la señora Rosa María. Ella hace acedo y bota todo y después pregunta. ¡Ay, eso servía! ¡Uy, se parece a una amiga mía! ¡Uy, Dios mío! ¿Escuchamos a James Aguirre, señores, el santandereano, o escuchamos a Daniel Mosquera? No, a James, que hoy juega a Nacional y luego escuchamos a Mosquera. A nombre de, a nombre, mire, Javier, de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Dicen que la Tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la Tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.camaradirecta.com Sí, señor. Soltemos a James Aguirre. Bueno, un saludo muy especial para todos ustedes. Primero, muy bien. Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Me encuentro con una ciudad que me acoge de la mejor manera. Con una hinchada que es bastante grande también. Y muestra el respaldo al equipo. Y bueno, un equipo grande. Un equipo que quiere conseguir cosas importantes. Y me he sentido muy contento, muy bien acogido. Me han brindado todas las garantías. Y bueno, es un equipo que siempre quiere figurar. Y ha sido importante para mí arrancar jugando. Demostrando lo que se venía haciendo en Atlético Bocaramanga. Y bueno, yo creo que esto es bastante largo. Hay que seguir con mucho sacrificio, con mucha humildad. Y a sabiendas de que tenemos partidos muy importantes. Como lo es el de hoy, Antenacional. Y bueno, y es un orgullo para mí también poder salir. Y representar bien a Once Caldas. Demostrar de qué estamos hechos. Y lo más importante es sacar esto adelante. Conseguir la clasificación a los ocho. Ir a torneo internacional. Y soñar con siempre estar en la parte alta de la tabla. Un abrazo para ustedes. Dios me los bendiga. Y muchos saludos. Habla bien el abogado, ¿no? Habla bien. James Aguirre. Hombre que se expresa bien. Se ganó la titular Sergio en Perú. Cuando jugaron el amistoso frente a uno de los grandes de Perú. Frente a Alianza. Alianza Lima. Un tiempo lo tapó Mastrolía. Y un tiempo lo tapó James Aguirre. A James le hicieron ese día gol. Pero sacó unos balones buenísimos. Y ese día Hernández Arriba arrancó con este. Y le ha ido bien. Javier, y acuérdese de algo. Hernán no es muy amigo de los jugadores extranjeros. Hernán es un hombre... Un celoso. Es celoso con ese tema. Él le da relación al jugador de Colombia. Y por ahora el joven... Lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien. Está tapando bien. Serio. Le vi los dos juegos y tapa bien. Hace unos días. Unos 15, 10 días. Que algún día hablé con el técnico del Caldas. Y me dijo. El saque de James es muy bueno. Muy bueno. Se parece mucho al de Carlos Fernando Navarro Montoya. Bueno. Es muy bueno. Bacano. Bacano porque se fue de acá. Se fue de acá y ha consolidado. Y pues un arquero tiene esa ventaja de su calendario, ¿no? Que se extiende. Se le puede extender más que el tradicional jugador de campo. Javier, la promoción de Grand Broster. Aprovechela. Disfrútela. Cuarenta y seis mil quinientos pesos. Usted lleva ocho presas de pollo Labroster. Exquisito sabor. Cuatro bolitas de queso, papa cocida, caseosa. Por cuarenta y seis mil quinientos pesos. En el centro comercial La Cuesta. En Provenza y en el Poblado. Si quiere a domicilio, marca el seiscientos siete, seis treinta y uno, veinte, veinte o seiscientos siete, seis cuarenta y seis, veintiuno, veintitrés. Entrevistaron Sergio a Santiago Montoya, el mago, el chico que pasó acá por Bucaramanga, que estuvo en Tolima, que estuvo en Millonarios, después estuvo en Pereira y remató en el fútbol de Honduras. Y dijo en la entrevista que le hizo, creo que Blu, en Bogotá, dijo, me retiro del fútbol. Siento que mis opciones se acabaron, que el mercado cada vez se volvió más complicado para mí. Y dice en la entrevista que se dedica a partir de la fecha a administrar ya temas en otro ámbito, pensando en su futuro. Ese que tiene que creó una empresa en Ibagué de construcción y estará manejando proyectos de esa índole y que la esposa maneja temas de de Fabián, de de ropa infantil y que están en cómo llama esa Santiago Montoya? El fútbol de Santiago Montoya. Ah, no, digo, digo, cómo llama esa actividad que hacen que hacen en Medellín de de moda, en Colombia moda, algo así? Colombia moda, Colombia moda, sí, Colombia moda. Hablaba de eso, que iban a estar o están allá, algo así, que van a estar y que tienen una marca de ropa de de ropa infantil y que la línea textil y la línea de la construcción serán ahora su camino. Y aquí en adelante cuenta el muchacho Santiago Montoya en la entrevista. Hablé muy bien en Ibagué, en Tolima. Sí, señores, señores, acabo de hablar con el jefe de prensa de Jaguares y solo hasta esta noche el cuerpo técnico entrega la lista de convocados y mañana por la mañana lo montan en redes. No hay novedad al frente de Jaguares, no hay lesionados, todo el grupo está disponible para el técnico Bóder. De modo puede que mañana por la mañana a esta hora podríamos estar conociendo los convocados de Jaguares para el partido de mañana seis y diez de la tarde, no? Seis y diez de la tarde, sí, señor, seis y diez. A Bóder le decíamos hace unos días, pero a Bóder le pasó allá algo curiosísimo, no? Sale de Santa Fe, donde públicamente el volcán en Santa Fe fue haber sacado al delantero, ¿cómo llamaba el experimentado? ¿Morelos? Wilson Morelos. Wilson Morelos. Y ahora Wilson está allá. Y ahora, y se nota que ya hicieron las pases porque le entregó la banda de capitán, no? Y es titular. Es titular, le entregó la banda de capitán, pero le tocó, es decir, son esos capítulos que se iba a imaginar que inmediatamente le iba a llegar al siguiente equipo, ah? Javier, presentemos a Daniel Mosquera a nombre de Hotel La Montoya. La Montoya tiene un lindo sitio para descansar en familia y con amigos. Usted puede ir los fines de semana, entre semana, disfruta de unas cabañas espectaculares en Hotel La Montoya, pegadito a Curití, a trescientos metros. Más que el 316-876-3242 y disfrute de un lindo hotel en el departamento de Santander. Escuchemos a Leopardo. Vale, escuchemos al Leopardo, atacante de Bucaramanga, que está a esta hora acá en declaraciones para los medios. Yo creo que lo estamos trabajando muy bien. Lo importante es que estamos creando acciones y ya trabajaremos mejor en la parte de finalización. ¿Qué hay que mejorar precisamente para que lleguen los goles, sobre todo desde los delanteros, desde ustedes que tienen esa responsabilidad, Daniel? Yo creo que ahorita es lo importante estar más fino. Apenas van dos partidos y lo importante es seguir y yo sé que van a llegar los goles. ¿Cómo enfrentar a Juárez? ¿Cómo hacerle daño para que Bucaramanga sume a tres puntos? Bueno, los dos partidos que hemos tenido lo hemos hecho muy bien. Vamos a seguir con la misma intensidad y yo creo que la idea es la misma. No trataré de cambiar nada y solo finalizar mejor. ¿Podríamos ver a Daniel Mosquera junto con el caballo Marques en el terreno de juego? Bueno, ya sería decisión del profe. Para mí sería importante también estar con él, pero esperemos que decida el profe. ¿También siente que poco a poco se van acoplando más, se van engranando más con la idea del profe? Sí, este es un equipo que la mayoría somos nuevos jugando juntos y pues la pretemporada fue muy buena y la hemos sentido cada vez mejor. Bueno, parece que está claro el delantero del equipo Leopardo, ¿no? Tiene talla este muchacho, ¿no? A mí me gusta cómo juega. A mí me parece un muy buen nueve. Vamos a ver. Tiene fuerza. Y sabe con la pelota en los pies. Sí, tiene. Lo que pasa es que, para mí, ¿no? A mi entender, debería tener un poco más de potencia para llegar al área y rematar mejor. Porque le han quedado con Junior, con Millonario le quedó unas pequeñas. Con Junior llevaba una pelota de frente y se cayó. Y no, y cuando dispara es un disparo ahí de tres pesos. Debería tener más potencia. Entonces no sé si trabajar más la parte inferior, si trabajar más la potencia de las piernas para un mejor remate. Oígame, a propósito, Millonario la pasó feo anoche, ¿no? Uno a uno. Y perdían. Y con diez hombres. Alianza terminó con diez hombres. Sí, después salvo a Navarro. A Efraín Navarro. Pero buen juego, buen juego de Alianza anoche en Bogotá. Sin Michael y sin Sherman. E hizo gol en Millonarios otro peladito de esos relativamente nuevos, ¿no? La Argacha. La Argacha. Venía del Bogotá. Ese vino aquí. Araucano. O sea, es el segundo araucano, Javier. Vladimir Hernández y él. Recuerda que por acá, Sergio, hubo un Granados que tuvo un pasito. Por allá estoy hablando como muy cerquita, como a cerquita, por ahí entre Tucho y Norberto. Por ahí, por ahí, por ahí con Norberto. ¿Cómo se llamaba, Javier? Era de apellido Granados. Era de apellido Granados, me acuerdo. Y era araucano. Roberto era el Samario. Sí, sí, Roberto era el Samario. No, este fue un muchacho, un muchacho que tendría por ahí unos tres partidos, ¿ya? Algo así como Ulpra Revueltas, algo así. Así, así, de ese corte. Venía de la división menor del Bucaramanga. Venía de la sub-20 del Bucaramanga, se llamaba así. Y lo ascendieron, y era un muchacho araucano. Escribe Pedro Jesús Santana Mora, y dice, el primer gol será de Valencia. Yo no sé si es fantástico. Ojalá, ojalá. Oye, pero esto es, mire, la gente... Ojalá Valencia haga 10 goles, 20 goles, y nos equivoquemos. Eso es lo mejor del mundo. Bueno, la gente que quiera ganarse la camiseta del Bucaramanga de Kepsu, manden un audio al 318-855-3426. Tienen plazo hasta mañana a las 6 de la tarde, ¿no? Y que se vuelvan seguidores del canal de YouTube de Extratiempo Plus. Ah, bueno. Tienen chance hasta las 6 de la tarde, antes de empezar el partido. Ya que empieza el partido, ya pierden el partido. Y esta camisa la pueden comprar con Kepsu, ¿no? Esa camisa la pueden adquirir con Kepsu. ¿Listo? Ustedes llaman, se comunican a Kepsu. Señor Pérez, señor Pérez, XL para el narrador. Segunda pausa, y ya venimos. En el rodadero, a tres cuadras de la playa, alquilamos por días. Precioso apartamento, con dos habitaciones, dos baños, wifi, cubierto. Junto que tiene, dos piscinas, tres jacuzzi, solarium, y zona de juegos infantiles. ¿Quiere más? Mejor llámenos, tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés. Tres dieciocho cinco veinticuatro diecisiete veintitrés. No solo los arqueros llegan a todos los rincones. Betplay también, porque tiene más de cincuenta y tres mil puntos de venta en todo el país, para que tú recargues y retires. Betplay, autoriza con juegos. La perra lo tiene todo, y todo es para ti. En Santander, el chance manual es ilegal y da cárcel. Juegue chance sistematizado en los puntos de venta a la perla, y denuncie a quienes fomentan la ilegalidad. La perra lo tiene todo, y todo es para ti. Baby Dress y Kaoi Wow, producto ciento por ciento colombiano. Baby Dress y Kaoi Wow, hecho aquí. La ropa para la gente, entre seis meses y catorce años. Baby Dress y Kaoi Wow, hecho aquí. Por eso, uno más Baby Dress. Carolina, veinticinco años, aries, emprendedora, soñadora. Pero, ¿quién no lo es cuando se gana doscientos ochenta millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Restaurante La Carreta. La más exquisita carta que nos ha distinguido por más de sesenta años como la mejor parrilla internacional. Atendemos sus reuniones sociales y empresariales. Salones con la capacidad y confort que mereces. La Carreta. Descubre la auténtica comida china en el corazón de Bucaramanga. Embajada China, fusión perfecta de tradición y creatividad. Cada bocado es una explosión de sabores que te transportará al lejano oriente. Nuestro ambiente acogedor y servicio excepcional hacen de cada visita algo especial, creando experiencias inolvidables. Restaurante Embajada China, la comida china que te encanta. En Carnes Jason no solo le ofrecemos lo mejor en carnes de novillo, pollo, cerdo, cabro, empacadas al vacío, sino que ahora tenemos Mercado Fresco de primera calidad. Frutas, verduras, legumbres y se lo entregamos en la puerta de su casa. Pague en efectivo por Neki o Bancolombia. Domicilios de 9 a.m. a 9 p.m. de lunes a sábado. Domingos de 3 p.m. a 9 p.m. 301-311-2007. 301-311-2007. Un domicilio de confianza. Carnes Jason. Deportivos Ketsu. Es diseños exclusivos, tecnología, mano de obra santandiriana, costura de alta calidad y cumplimiento. Deportivos Ketsu. Viste la barriada en el oriente colombiano. Su equipo marca la diferencia con Deportivos Ketsu. En redes estamos como Arroba Ketsu Colombia. Somos Exprecar, una empresa santandereana con más de 30 años de experiencia. Nos encargamos de brindarle el mejor servicio de transporte de carga en el oriente colombiano. Contamos con una flota de más de 70 vehículos, monitoreados las 24 horas del día. En Transportes Exprecar nos especializamos por entregar su mercancía a tiempo y en óptimas condiciones. Además tenemos un sistema tecnológico donde usted sabe dónde está su mercancía en todo momento. Exprecar, el mejor aliado para tu empresa en Los Santanderes. Omar Durán, fisioterapia energética integrativa de Colombia, técnicas de alta efectividad. En una sesión percibe el cambio, acupuntura en abdomen y ombligo, acupuntura de Yamamoto, muxibustión japonesa, entrenamiento isoinercial para fortalecimiento muscular y potencia. Omar Durán, el mejor recuperador deportivo del oriente colombiano. Carrera 28-120-23, Bosques del Payador. Reserve su cita al WhatsApp 315-927-3540. Dicen que la tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia. Nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve. Pues después de analizarlo, entendimos que la tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que, como tú, trabajan de sol a sol, sin importar la órbita en que se encuentre, con el único fin de hacerla progresar. Es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo, renovando la matrícula mercantil. Porque sabemos que después de 365 vueltas al sol, nuestras empresas no son las mismas. Y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios, que luego podremos traducir en progreso. Progreso que nos mueve. Renueva en línea, fácil y seguro en www.camaradirecta.com Delfines Fútbol Club solo trae tu talento y nuestros profesores te enseñarán a ser el mejor. Delfines Fútbol Club, con profesores licenciados, entrenamiento de lunes a sábado, de 2 a 4 de la tarde en Cajazán, Campo Alegre, en el Estadio Álvaro Gómez y en la Cancha Marte. Comunícate ya con Delfines Fútbol Club, 314-592-8426. Delfines Fútbol Club, el club que está de moda. Oiganme Javier, Willy y oyentes, saludamos a Gustavo Rondón Jr., que está en sintonía. Su padre ya está en el cielo. Gustavo Rondón hoy está de cumpleaños. Su querida esposa se llama Ligare Patricia Silva. Ella, normalmente la conocemos Javier y yo, como Patricia. ¿Se acuerda de la Fundación Files, Javier? La esposa de Gustavo Rondón. Sí, claro. Ligare Patricia Silva está de cumpleaños. Le deseamos un lindo día, que Dios la acompañe, que cumpla muchos años más. Tienen una bella familia y son fieles seguidores de este tiempo. Gracias. Bueno, un abrazo para ella, un abrazo, claro que sí. Sergio, ¿usted había hablado aquí en este programa de Mender García? Javier. Javier. Ayer lo nombramos que era nuevo jugador. Del Medellín. Llegó ya a Medellín, viene del Minnesota United, de la MLS. Y es el reemplazo de ese tren que se fue para el fútbol argentino. Cuatro de la tarde hoy, en Vigado, Boyacá, Chicó. Seis y diez, Nacional Once Caldas. Ocho y veinte, partidazo. Junior Medellín. La final, ¿no? La final, ¿se repite? Vuelve y se repite. A las seis de la tarde, Getafe-Real Madrid. Y ojo, el Barcelona va a hacer toda la fuerza para que el Madrid hoy no gane, porque prácticamente, aunque faltan muchas fechas, sentencia la Liga Madrid ganando hoy, aunque Barcelona le ganó ayer a los Asuna 1-0. Javier dijo que a Bucaramanga la entrada del perro le había costado seis millones y medio. Pero a Junior le metieron una multa, si mal no estoy, de 13 millones de pesos. Oiga, porque... ¿Tran dos perros? ¿No? Y medio y seis y medio de la trece. No, porque... Cada perro que entres a seis y medio, imagínese, lo quiebran a uno. No, porque los jugadores de Junior salieron con... Oiga, no, póngale cuidado. Ah, lo de unos niños. Lo de unos niños. Salieron con doce niños para el partido con Bucaramanga y el segundo partido de Junior. Dos partidos, entonces salieron con doce niños. Oiga, y por eso le esclavaron multa de seis millones de pesos. ¿Por qué? Ah, oiga, eso no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Ni mayor que están pensando. Están enloquecidos. Además, eso es una labor social bonita, pero entonces tal vez tienen que reportársela, tienen que quedar registrada, mandar el número de identificación del niño y por qué el niño va a entrar a la cancha. Cada jugador saca a un niño y un jugador que sacó dos. ¿Cómo le dice usted a un niño? No, no lo puedo sacar. ¿Cómo le dice usted a un niño? Oiga, le vale seis millones y medio de multa al club. Eso no tiene presentación. Fabián Infante, hoy gana el Madrid. Carlos Julio, buenos días, señores de este tiempo. Excelente programa. Por favor, el número para la rifa de la camiseta. 318-855-3426. 318-855-3426. Es un WhatsApp. Ustedes hacen el audio, se inscriben en Estratiempo Plus de YouTube y ponen el presagio, el pronóstico de quién va a ser el primer gol. Yo digo que el primer gol lo hace Caballo Márquez. Tengo entendido que Caballo arranca mañana, ¿no? No. Yo no creo. No, no creo. Yo no creo. Yo creo que va a ser el mismo once. Y la respuesta que nos dio Dudamel. ¿Tú sabes con el mismo once? Dudamel es consciente que le falta al caballo. Lo contestó y lo dijo. Sé que van pocos minutos, pero Ricardo tiene que mejorar físicamente para estar a la par de sus otros compañeros. Lo dijo. En otras palabras, le mandó ahí un dardito. Arnulfo Ortizá y me dice, jaja, buena Javier, qué buen charrasquillo. Oiga, el torneo de la B arranca este fin de semana y los equipos de la B... Tascarrillo, Tascarrillo, perdón. Los equipos de la B están haciendo ahí sus últimos movimientos, el torneo de ascenso. Entre esos, estos tres reportes, Germo Tegue, defensa colombiano, 23 años, estaba en el Medellín y en Orsomarzo, nuevo jugador de la Unión Magdalena. Tegue. Tegue. El equipo de Álvaro Hernández. Sebastián Giraldo, lateral, que estaba en el Caldas, nuevo jugador del Atlético Huila. Y Kevin Moreno, defensa, que estaba en el Cali, nuevo jugador deportivo. ¿Verdad? Pues, Cúcuta presentó su indumentaria, su uniforme uno, rojo y negro, su uniforme dos, blanco con negro, que en homenaje, y que en aquel Cúcuta que jugó el Tino Asprilla del año 89, ahí escuché la explicación. Y el uniforme número tres del Cúcuta es el uniforme prácticamente de la selección uruguaya, celeste. Y dijo el diseñador que era en homenaje a los uruguayos que jugaron en el Cúcuta. Siempre Cúcuta tuvo uruguayos. Siempre Cúcuta tuvo uruguayos. Que ese es el uniforme tres, celestico como el de la selección uruguaya, y que es un homenaje a todos esos charrúas que hicieron parte de la historia del Cúcuta Deportivo, porque hay que recordar que el Cúcuta cumple cien años en esta vigencia, en este año. Javier nos saluda, y Willy, nos saluda Jaime Benítez. Hola, buenos días, saludos desde Benítez. Dice Libardo Herrera, buenos días, saludos señores de ese tiempo, tardecito pero llegué. Gracias Libardo, muy amable. Desde la ciudad de Cali, Sergio, hubo tema. Allá siempre, siempre son muy detallistas, llamémosle así. Sí, hace rato viene siendo noticia lo referente al sobrepeso de Harlan Barrera. Pues el director de la parte médica del Deportivo Cali, el doctor Portela, entregó ya unas declaraciones, confirmó que ayer llegó a su peso prometido, imagínese eso, Harlan Barrera, que ya llegó a los 80 kilos, que él se había comprometido, era capaz de llegar, ¿ya? Sin embargo, está pesado. Claro, un jugador de esa estatura, 80 kilos. Harlan Barrera no mide más de 1.75, se lo digo. Por eso, no puede decirlo. No, Harlan Barrera es de mi estatura, más o menos. Yo creo que es un jugador de 1.70. ¿Hasta más bajito? Sí, de 1.70. Y 80 kilos es mucho para él. El compromiso era que llegaba a 80 y ayer llegó a los 80 kilos. Ahora el médico dijo, listo, ya cumplió el primer compromiso. Ahora tiene que bajarme 2 kilos más, 2 kilos más en entrenamiento, para que ya el técnico pueda decir, puedo contar con él. Pero, repito, no me parece. Es decir, que usted tenga públicamente que comprometerse, ir a la báscula para decir, fui capaz de llegar a 80 kilos, un jugador profesional. Si ustedes aquí, señor Javier Mantilla, señor Sergio Prada, me exigen que baje de peso y que llegue a cierta cifra, yo le digo, no, mano, nos vemos. ¿Sabe qué es lo que pasa? No, ya en la parte seria, en un deportista, la diferencia de peso, o lo que ha bajado Harlan Barrera, los más de 10 kilos que ha bajado, se va a notar, porque se nota fisiológicamente, claramente, el jugador se va a descompensar, porque es que en muy corto tiempo, un mes y medio, claro, entonces van a haber las lesiones, y de eso habló Jaime de la Pava hace dos semanas, cuando le preguntaron, digo, no, a él no soca, si llega, llevarlo de a poquito en poquito, porque bajó mucho, mucho peso, en un corto tiempo, y se va a descompensar. No hemos hablado de un tema delicado, la derrota de Pereira ayer. Oiga, sí. Perdió 1-0 con Pasto, que estaba en la ciudad de Pereira, estaba en la cuerda floja, don Gerson González, con Pasto, y después le ganó a Leónel. Sí, señor, no le coge todavía la forma a un equipo bien armado. Eso que sanó mi hijo Bedoya, Rubén Darío, cuento, eso es ganas de sacar el paraguas, ese equipo tiene que ir. Y no se le hagan a los que ese equipo se termine parando. 1-0 del local, óigame. Con Pasto, que había caído goleado con Tolima. Pregunto a los tres señores, ustedes que están tan informados, me llegó por el correo de las brujas, que Deiner Quiñones suena para Bucaramanga. ¿Bucaramanga no va a contratar a nadie más? Lo tienen sonando por toda parte. Él salió hace unos días del Medellín, creo es. Sí, del Medellín. Y lo tienen sonando por Bogotá, lo tienen sonando por el... Por todos lados. Por todas partes. Es un buen jugador. Es un buen jugador. Pero lo tienen sonando por toda parte, a ver por dónde corona el negocio. Es muy buen jugador. Es un buen jugador. Pero le digo, me parece, le compro la idea a Javier. Me parece que el equipo no va a traer más jugadores. Difícilmente. Ayer no te... Ayer se le notó Dudamel en la respuesta. Tema billetes. Ah, bueno, y al profe, ¿no? Si en la inversión le digo, esta nómina vale tres veces la nómina del semestre pasado. Y si le digo más... Pero en serio, recuerde las palabras del asistente ayer, el profe Matías. Él terminó reconociendo que les está haciendo falta otro jugador. Y que les hace falta jugador en ese puesto, ¿no? Pero también le escuché a Dudamel. Yo quiero el 10, pero la chequera parece que ya no alcanza, dijo Dudamel. Dijo, difícil. Entonces, también averigué algo de lo de Zajer, Javier. Si usted lo habló ayer. Sí. El jugador está diciendo que sí, que él ahorita en febrero ya se pone a tono. Pero me dicen... Que es lo que le ha dicho el departamento. Sí, me dicen que eso va más largo. Que va más hondito porque la lesión fue bien delicada. Yo... Bien delicada. Yo... Cuando se lesionó el jugador, conté la versión de partes profesionales. De partes profesionales. Pues en estos días, volví a consultar a uno de ellos y le pregunté a otro más. Y me dijeron los dos por separado. Sí, señor. Una lesión complicada. Y los dos dijeron, difícilmente ese jugador vuelve a jugar fútbol. Entonces yo llegué y dije, ¿y ahí qué? Yo no hay. El problema es para la... Porque yo asumo que Bucaramanga con ARL y riesgos laborales. La ARL paga una parte, el Bucaramanga paga otra parte. Entonces, entonces... Entonces, porque... No sé. Yo ayer cuando vi, dije, pues bueno, ojalá, ojalá el jugador pueda volver a estar. Pero me acordé de lo que me han dicho los dos profesionales y dije, vamos a ver. Sí, señor. Sí. Yo trasladé ayer en el medio las palabras que le dio el muchacho. Lo que dejó salguera a usted, Javier. Y el muchacho se le veía entusiasta. Pero es correcto. Yo también he explorado y he preguntado. Y el tema... Eso va, mazondito, mazondito, señor sepulturero. A mí me dijeron... A mí me dijeron... Al punto que ayer me pareció que era noticia en el sentido serio que... Sí, claro. Había gente entre esos nosotros que ni sabíamos si estaba en Bucaramanga o no estaba en Bucaramanga. Cuando lo vi ayer... Habíamos dicho que había viajado, pero no sabíamos si había regresado. Me quedé mirándolo y reconociéndolo. Dije, ¿cómo está esa guerra? Y me le acerqué. Además, está un poco más... Está un poco más... Más grueso físicamente. Sí, está un poco más pesado. Estoy seguro. A golpe de vista lo vi más pesado. A mí me dijeron ayer así, rapidito. Entre abril y mayo podría regresar con un gran interrogante. Me dijeron eso. A mí... Vamos a ver. Vamos a ver. A mí me dijeron, y lo digo, es la... ¿Qué opinión lo viene diciendo hace rato? La opinión de un profesional, de un par de profesionales... Que saben, que saben. Sí, que saben del tema. Me dijeron, ese jugador, desde nuestra óptica, sin haberlo valorado ni demás, ese jugador podría haber llegado en parapetá. Me dice don Alberto Antonio Castaño, que Apuntes Bújaros estará a partir de febrero en Estratiempo. Y me dice don Juan Riática que está en sintonía. Y decir Hernández lo mismo. Me dice, me dice Sergio, de ese tema de Zaguer, que la verdad es... Delicado. Le leí ayer a uno, a un internauta, que llegó y escribió, oiga, y saber que esto es lo que están estapando, esto es lo que están estapando, para que lo escriban, para que lo escriban, y que no traigan un jugador más. Estos se están prestando es para eso. Hay gente enferma, Javier. Muy bien. ¿Sabe? En una entrevista que les pasé, que es vieja, de Iván Mejía, y de Carlos Antonio Vélez, que son dos maestros del periodo. La vi anoche. Son dos maestros, pero después de hace rato, comprendí algo cuando la vi. Le preguntan a Iván, ¿qué es lo más difícil de esto? Y dice el maestro Iván, la incomprensión de la gente. Y dice Carlos Antonio, la incomprensión de la gente. A veces no entienden muchas cosas que suceden. Me dicen, señores, que se avecina una crisis de Lomotil en todo el país. Ustedes saben para qué sirve la pastillita de Lomotil, que no es muy grande. Parece que va a haber escasez de Lomotil en el país. El motivo. Acaban de nominar al presidente Gustavo Petro al premio a premio Nobel de la Paz. Entonces, entonces va a haber va a haber va a haber escasez de Lomotil. Y el país se le está acabando y él recibiendo premios. Compren Lomotil antes de que se acabe. Antes de que se acabe. Oiga, señor Peña, parece que fuera ciego. Pausa, ya venimos. Vamos a hacer el virus sexista todavía. El virus de la vida por las estrellas del universo. Siga pensando. Dios mío. Se va a acabar en Lomotil. Ay, señor. Se va a acabar en Lomotil. Ya venimos. En el rodadero a tres cuadras de la playa alquilamos por días precioso apartamento con dos habitaciones, dos baños, wifi, parcadero cubierto en un conjunto que tiene dos piscinas, tres jacuzzi, solarium y zona de juegos infantiles. ¿Quiere más? Mejor llámenos 318-524-1723 318-524-1723 No solo los arqueros llegan a todos los rincones. Betplay también porque tiene más de cincuenta y tres mil puntos de venta en todo el país para que tú recargues y retires. Betplay autoriza con juegos. En Santander el chance manual es ilegal y da cárcel. Juegue chance sistematizado en los puntos de venta La Perla y denuncie a quienes fomentan la ilegalidad. La Perla lo tiene todo y todo es para ti Baby Dress y Kaoi Wow producto ciento por ciento colombiano Baby Dress y Kaoi Wow hecho aquí la ropa para la gente entre seis meses y catorce años Baby Dress y Kaoi Wow hecho aquí por eso tú robas Baby Dress Carolina veinticinco años Aries emprendedora soñadora pero ¿quién no lo es cuando se gana doscientos ochenta millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro el astro que te hace millonario autoriza con juegos Restaurante La Carreta la más exquisita carta que nos ha distinguido por más de sesenta años como la mejor parrilla internacional atendemos sus reuniones sociales y empresariales salones con la capacidad y confort que mereces La Carreta Descubre la auténtica comida china en el corazón de Bucaramanga Embajada China fusión perfecta de tradición y creatividad cada bocado es una explosión de sabores que te transportará al lejano oriente nuestro ambiente acogedor y servicio excepcional hacen de cada visita algo especial creando experiencias inolvidables Restaurante Embajada China la comida china que te encanta En Carne Jason no solo le ofrecemos lo mejor en carnes de novillo pollo, cerdo, cabro empacadas al vacío sino que ahora tenemos mercado fresco de primera calidad frutas, verduras, legumbres y se lo entregamos en la puerta de su casa paguen efectivo por Neki o Bancolombia domicilios de 9am a 9pm de lunes a sábado domingos de 3pm a 9pm 301-311-2007 301-311-2007 un domicilio de confianza Carnes Jason Deportivos Ketsu es diseños exclusivos tecnología mano de obra santandereana costura de alta calidad y cumplimiento Deportivos Ketsu viste la barriada en el oriente colombiano su equipo marca la diferencia con Deportivos Ketsu en redes estamos como arroba Ketsu Colombia Somos Exprecar una empresa santandereana con más de 30 años de experiencia nos encargamos de brindarle el mejor servicio de transporte de carga en el oriente colombiano contamos con una flota de más de 70 vehículos monitoreados las 24 horas del día en Transportes Exprecar nos especializamos por entregar su mercancía a tiempo y en óptimas condiciones además tenemos un sistema tecnológico donde usted sabe dónde está su mercancía en todo momento Exprecar el mejor aliado para tu empresa en los santanderes Omar Durán Fisioterapia Energética Integrativa de Colombia técnicas de alta efectividad en una sesión percibe el cambio acupuntura en abdomen y ombligo acupuntura de Yamamoto muxibustión japonesa entrenamiento isoinercial para fortalecimiento muscular y potencia Omar Durán el mejor recuperador deportivo del oriente colombiano carrera 28 120 23 bosques del payador reserve su cita al whatsapp 315 927 3540 Asconta SAS Elaboración de medios magnéticos declaraciones de renta asesorías contables y tributarias asesoría en nómina y contratación contáctenos 698 9595 y 317 658 3290 Asconta SAS Dicen que la tierra se mueve por un efecto rotatorio llamado inercia nosotros estamos seguros que el progreso es el que nos mueve pues después de analizarlo entendimos que la tierra se mueve por el efecto generado por millones de empresarios que como tú trabajan de sol a sol sin importar la órbita en que se encuentre con el único fin de hacerla progresar es por eso que esta es una invitación a que sigamos moviendo al mundo renovando la matrícula mercantil porque sabemos que después de 365 vueltas al sol nuestras empresas no son las mismas y hacerlos nos genera mayor confianza en el ámbito de los negocios que luego podremos traducir en progreso progreso que nos mueve renueva en línea fácil y seguro en www.camaradirecta.com Delfines Fútbol Club solo trae tu talento y nuestros profesores te enseñarán a ser el mejor Delfines Fútbol Club con profesores licenciados entrenamiento de lunes a sábado de 2 a 4 de la tarde en Cajazán Campo Alegre en el estadio Álvaro Gómez y en la cancha Marte comunícate ya con Delfines Fútbol Club 314-592-8426 Delfines Fútbol Club el club que está de moda Voy a invitar al señor Willy Peña de manera respetuosa no tengo que alejarse de la de nada porque tiene 40 años en esto y es un hombre presente en los medios de comunicación no volvamos a tocar el tema político porque aquí la gente comenzó ya a irrespetar comenzó a meterse con Fabián con Javier y conmigo entonces señor Peña mantengámonos al margen de eso y así estamos en paz para no leer porque si fuera contra usted usted se molestaría y ya comentaría contestarle a la gente su afinidad al señor Gustavo pues sí ya la teniendo pero no la exprese ya ya yo simplemente yo simplemente dije una noticia que ya salió inclusive salió esta mañana muy temprano sobre las 8 de la mañana le metió picante señor Peña le metió picante que se iba a acabar en los motiles es que usted no existe no existe para usted y no existe para los demás ay señor Peña Norman noticia con burla eh cuatro colombianos ayer se reportaron en las redes del fútbol internacional entre esos Miguel Ángel Borja Borja con la camisa de bonito gol oiga a propósito Barraca Central Borja lleva una buena cifra de goles en comparar con el número de partidos en River si señor se fue Salomón Salomón Rondón se fue sin pena ni gloria y Borja en Racing Roger Martínez si claro Salomón Rondón está ahora por México en Pachuca Pachuca por Racing dos colombianos se reportaron Roger Martínez también con un bonito gol de cabeza a pase de a pase de Juan Fernando Quintero y el tercero de ese partido del tercero fue de Juan Fernando Quintero a remate a borde de área y el otro colombiano Luis Díaz el flaco calidoso que también convirtió gol con el Liverpool entre algunos colombianos que ayer fueron noticia en el fútbol del mundo haciendo goles y le voy a decir don Jorge Valgas a quien es respetado como oyente pero en esa no me quedo callado yo no utilizo lo motil cuando tengo diarrea no no me gusta yo hago remedios traseros así de sencillo don Jorge no se preocupen en lo que tiene que ver con con la actividad de hola que bien que bien que le está yendo al pelado Kevin Mier en México si bien arrancó bien fue catalogado como la figura de su equipo su equipo ganó Cruz Azul ganó 1-0 y él fue la figura de la contienda del barranqueño ese muchacho va a ser el dueño del arco de la selección lejos se lo digo es muy bueno el community manager de Cruz Azul le metió picante a la a la nómina ¿no vio? con los apellidos puso primero Mier y luego Dita pero eso es para para generar generar tráfico algo parecido a la defensa del señor Peña hoy generando tráfico y después no yo no hice nada ay mírenlo ahí está ahí está saqueando de las que le hemos hecho ayer fue ayer era 31 de enero si y ayer 31 de enero era la fecha en la cual pagado la segunda cuota del gobierno colombiano a Pan and Sport para obtener los juegos panamericanos como no se pagó la primera cuota pues tampoco pagaron la segunda y ese tema es historia hace rato en nuestro país que tristeza ¿no? totalmente para la comunidad del deporte saben lo que significa dicho tema lo que se había buscado y lo que se había trabajado para verlo dejado lo que cuesta unos juegos son en proporción después de unos juegos olímpicos es lo que continúa después de unos olímpicos vienen los panamericanos pero hay gente que no dimensionó el tema y creyeron que eso era las olimpiadas veredales o creyeron que eso era un evento más cualquier eso eso dice Jorge no es que hay que respetar a la gente y a usted lo hemos respetado en ese espacio deportivo señores les voy a cerrar mi participación hoy con una de esas como la que hizo ahorita antes de la pausa no no se ha prevenido señor es que hay una frase que usted y yo repetimos mucho que que dice maldito el hombre que confía en el hombre y entonces me puse a buscar por qué esa frase y encontré esto en el libro del profeta Jeremías capítulo 17 versículo 5 se puede leer así dice el señor maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del señor se aparta su corazón cuál es el significado de esta frase ahí está el fondo en lo último maldito el hombre que confía en el hombre porque el ser humano puede confiar más en otro ser humano que en el mismo Dios y esto hace que su corazón se aparte de sus caminos creyendo que otro mortal lo puede ayudar como si fuera Dios teniendo en cuenta que el hombre es falible este programa fue presentado por Azúcar Manuel y serio Fabián primero Dios el mensaje es primero Dios un minuto de Dios primero Dios se da cuenta el padre gallo apareció en la llave del padre gallo nos vemos señores el padre gallo maldito los maldito los maldito los maldito los